Hola, amigos, y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestra clase número 8 del curso de Amigurumis, en la que vamos a aprender a realizar aumentos y disminuciones de varitas. Vamos allí. Bien, tal como lo expliqué para los otros puntos, bien, cuando nosotros hablamos de aumento y no se especifica la cantidad de puntos involucrados, siempre van a ser dos, o sea, un aumento son dos puntos en un punto. Si nos dicen que el aumento es triple, van a ser tres puntos en un punto, cuádruple, cuatro puntos en un punto, y así sucesivamente. De la misma manera, cuando hablamos de disminuciones, si no se especifica la cantidad de puntos involucrados, una disminución significa que vamos a transformar dos puntos en un punto. Si la disminución es triple, vamos a transformar tres puntos en un punto, cuádruple, cuatro puntos en un punto, y así sucesivamente. Bien, bueno, vamos a trabajar sobre la base de nuestra muestra que habíamos estado trabajando en la clase pasada, esta muestra de varetas. Vamos a ver que esto enfoque. Bien, llegamos al final de la hilera, tejemos tres cadenetas al aire, que es el equivalente de subida de una vareta. Bien, giramos la labor. Recuerden que no empezamos a trabajar en este punto de acá, porque ese es el punto base de estas tres cadenetas, sino que empezamos a trabajar en este punto. Bien, por supuesto que si a nosotros nos dicen que al empezar, al empezar acá, tenemos que hacer un aumento, entonces ahí sí nos tendríamos que enganchar en este punto de acá, porque vamos a hacer un aumento de este primer punto que tenemos. Bien, pero si estamos tejiendo rectos, por ejemplo, no empezamos a trabajar aquí, sino que empezamos a trabajar en la siguiente, y recuerden siempre que tenemos que tejer la V. Tenemos que agarrar hebra delantera y hebra trasera, a menos que el patrón indique que se agarra solamente una u otra. Bien, vamos a tejer un par de varetas simples, y ahora vamos a ver el tema del aumento. Vamos a hacer un aumento aquí, en este punto de acá, un aumento. Para ello, tejo una vareta. Bien, y luego me meto en el mismo punto, meto la aguja en el mismo punto y tejo la segunda vareta. Bien, eso es un aumento. Eso es un aumento de varetas. Ahora voy a tejer un par de varetas simples. Estoy tejiendo una vareta en cada punto, y ahora voy a hacer, por ejemplo, un aumento triple. Voy a meter tres varetas en el mismo punto. Entonces, en este punto, hago una vareta. En ese punto de ahí, meto la aguja de nuevo y meto la segunda vareta. Y ahora meto una tercera vareta. Bien, hemos hecho un aumento triple. Bien, vemos que en las hileras donde vamos aumentando, el tejido tiende a abrirse hacia los costados. Ya el borde, ya esto no va recto, sino que ya tiende a abrirse. Es lo que se espera con el tema de los aumentos. Bien, vamos a tejer un par de varetas simples. Bien, y en este punto de acá vamos a hacer un aumento. Recuerden que si yo no indico la cantidad de puntos involucrados y digo solamente un aumento, quiere decir que son dos puntos en un punto. Así que hago mi primer vareta aquí y luego voy a hacer su correspondiente aumento, para lo cual introduzco la aguja en ese mismo punto. Y acá tenemos un aumento. Bien, vamos hasta el final de la hilera. Recuerden que acá no hemos terminado la hilera. Todavía hay que tejer aquí. Y ¿dónde se mete la aguja? Se mete en la última vareta, en la última cadeneta de las tres cadenetas de subida. Bien, hay que buscarlo, pero está. Bien, entonces acá tenemos aumentos. Vemos cómo el tejido tiende a abrirse. Es lo que se espera con los aumentos. Hemos llegado al final de la hilera y vamos a tejer tres cadenetas al aire, que es el equivalente de subida de una vareta. Giro la labor. Bien, ahora voy a tejer un par de varetas simples. Bien, el primer punto no es este, es este de aquí. Y ahora vamos a hacer disminuciones. Las disminuciones... significa transformar dos puntos en un punto. Si hablo solo de disminución, es transformar dos puntos en un punto. Si la disminución es triple, son transformar tres puntos bases en un solo punto. Pero vamos a hacer disminuciones. Bien, para ello tomo lazada, introduzco la aguja en el primer punto. Paso, paso esa lazada, tomo lazada, cierro, cierro las dos primeras hebras. Hasta acá voy como en la primera parte de cualquier vareta. Tomo lazada, si fuera a cerrarla, si fuera a hacer una vareta, acá simplemente tomo lazada y cierro. Pero no, no voy a cerrarla, sino que voy y me introduzco la aguja en el segundo punto involucrado. Bien, tomo lazada, flojo, bien, tomo lazada, cierro las dos primeras hebras y me quedo con tres hebras sobre el ganchillo. Bien, ahí subo el pulgar, tomo lazada y cierro todo. Bien, voy a tejer un par de varetas normales. Recuerden que la vareta normal es, tomo lazada, introduzco, tomo lazada, aflojo, subo el pulgar, tomo lazada, cierro las dos primeras hebras, vuelvo a aflojar, subo, tomo lazada y acá cierro. Es decir que la vareta tiene dos etapas, una primera etapa en la que cierro dos primeras hebras y luego una segunda etapa. Bien, entonces ahora vamos a hacer otra disminución. Tomo lazada, vamos a hacer una disminución de donde estos dos puntos, acá tengo un punto y otro punto. Esos dos puntos los voy a tejer, digamos, como que medio, como que al unísono para formar uno solo. Bien, entonces tomo lazada, introduzco en el primer punto, tomo lazada, aflojo, bien, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, bien, tomo lazada, pero no cierro el punto, sino que me meto en el segundo. Tomo lazada, aflojo, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, me quedo con tres hebras sobre el ganchillo, bien, subo el pulgar, tomo lazada y cierra. Bien, vamos a tejer un par de, de varetas simples, y vamos a hacer ahora otra disminución. Tomo lazada, introduzco en el primer punto, tomo lazada, subo el pulgar, tomo lazada, cierro las dos primeras hebras, bien, tomo lazada, pero no cierro aquí, sino que con esto me introduzco en el siguiente punto, aflojo, trabo con el pulgar, tomo lazada para cerrar las dos primeras hebras, bien, me quedo con tres hebras sobre el ganchillo, bien, subo el pulgar, tomo lazada y cierro, bien, vamos a hacer un puntito, una vareta más, y vamos a hacer una nueva disminución, bien, vamos a disminuir este y este punto juntos, tomo lazada, introduzco en el primero, tomo lazada, aflojo, subo el pulgar, tomo lazada y cierro las dos primeras hebras, bien, hasta acá es la primera parte normal de una vareta, bien, acá tomo lazada, si fuera a cerrar la vareta, ya paso la lazada y cierro, pero no cierro acá, sino que me meto en el siguiente punto, tomo lazada, aflojo, subo el pulgar, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, me quedo con tres hebras sobre el ganchillo, subo el pulgar, tomo lazada y cierro, bien, ahora vamos a terminar la hilera, recuerden que acá tenemos todavía un punto más para tejer, que lo tenemos que enganchar ahí en la última, en la última cadeneta de las tres cadenetas de subida, bien, entonces tal como vimos en el caso del punto bajo y de la media vareta, cuando nosotros hacemos aumentos y disminuciones, lo que vamos generando es un volumen, bien, en este caso, por ejemplo, si va a ser para una ropita, esto bien podría ser una manga con una babucha, obviamente para que la babucha quede como más importante, habría que hacer muchos más aumentos, entonces queda más gordita y después muchas más disminuciones aquí y se cierra y queda tipo bolita, queda como la babucha de una manga, bien, entonces sirve para el tema de la ropa, ven que es un punto más abierto, es un punto más liviano, bien, tiene más agujeros, pero los agujeros son parejos, bien, entonces es esto lo que tienen que evaluar, esta hilera de acá es donde realizamos los aumentos, entonces ahí empezó a abrirse, ahí empezó a abrirse el tejido, y en esta de acá realizamos las disminuciones, entonces se volvió a cerrar el tejido e hizo esta pancita, bien, eso es lo que se espera del aumento y de las disminuciones, bien, bueno amigos, si este video les ha resultado de utilidad, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar notificados de los nuevos videos que voy subiendo, chau chau.